Estamos en un nuevo espacio de entrevista, queremos saludar en esta mañana al ingeniero Javier Sánchez que nos acompaña en el set de Unción Televisión. Javier, bienvenido, que gusto tenerlo por acá en Unción, en este canal, y bueno poder conversar acerca de esta solicitud de réplica a declaraciones hechas en días pasados en este mismo espacio por el concejal Iván Granda. Buenos días Gaby, buenos días a los televidentes, en realidad muy preocupado por las declaraciones del concejal Granda, la verdad no sé qué persecución tiene en contra mía, yo la verdad no le he hecho absolutamente nada a él. La actividad que yo he venido haciendo durante todo mi trabajo como profesional, más de 20 años de experiencia dedicado a trabajar en el cuidado del agua, yo no soy un defensor del agua, yo soy un trabajador del agua, justamente tiene el cuidado que si esa agua es consumida, inclusive por un ser humano pueda ser tratada. Un defensor del agua en realidad no debería ni siquiera consumir agua, todas las personas del rato que consumimos agua la contaminamos, y yo me he especializado en eso, en cuidar el agua, el agua que todos contaminamos, el agua que todos hemos ocupado. Durante este tiempo he trabajado en empresas internacionales, en empresas nacionales, en el sector privado, luego pasé al sector público con mucho, más bien con mucha ética, con mucha moral, con mucho profesionalismo, nunca he tenido ningún reproche absolutamente en ninguna empresa, por decir yo en etapa, ingreso con la frente en alto sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de vergüenza de haber realizado un trabajo que lo realizaré por mi ciudad y completamente por la ciudad. Son absolutamente falsas las declaraciones que ha realizado de que etapa, cuando he estado en etapa, he dado concesiones de agua a la empresa minera o a las empresas mineras. Claro, haciendo una recapitulación, pues las declaraciones que hizo el concejal Granda acá mismo en el informativo fueron acerca de un cuestionamiento ético en cuanto a su trabajo, de haber sido en un principio gerente de agua potable de etapa, luego subsecretario de minas, y pues ahora ser subgerente de la empresa minera que está al frente del proyecto Río Blanco. En cuanto a esto, fueron las declaraciones hechas por el concejal, él manifestaba y decía, esto no es ilegal, sin embargo, a mí me parece antiético, lo decía, y bueno, pues porque también hacía alusión a que era un defensor del agua en su momento, cosa que ya la está aclarando, y que pues ahora está al frente de este proyecto que según su opinión, pues estaría causando contaminación. Mire, así es, en realidad, cuando estaba, cuando he trabajado en etapa, y para aclararla, la etapa no da concesiones de agua, ningún tipo de concesión, las entregas en agua, la etapa no participa en ningún tipo de proceso en el cual dan las concesiones, cada empresa o cada persona en particular hace su denuncia y es en agua quien les otorga las concesiones de agua. En cuanto a las concesiones mineras, cuando fui subsecretario, y ahí sí le convino al señor Granda que me demuestre que yo he entregado una concesión de minería metálica en el Azuay, en Cañarro, en Morona, Santiago, que eran las tres provincias que yo estaba a cargo, no he otorgado ninguna concesión de minera metálica, y menos a la empresa en la que trabajo. Yo lo considero que sea antiético cuando uno se ha preparado para trabajar en eso, en el cuidado del agua, y inclusive hice unos cursos sobre tratamiento de aguas de minería en Japón, un diplomado realizado al respecto en eso, entonces no es que no me he preparado o he sido improvisado para trabajar en la actividad minera, pero por esa razón inclusive, y por el hecho de defender o de trabajar más bien por una actividad en la cual estamos buscando que no se realice ningún tipo de contaminación, seamos o se trate de empañar la actividad buscando temas de corrupción, Yo le comento a Gaby que igual, tan corrupto puede ser alguien al que se le acusa de algo que no ha realizado, como el que ha pasado cuatro años en un cargo y que no ha hecho nada por la ciudad. Escuchaba también ahí que, por ejemplo, se habla de la zona de amortiguamiento del Cajas. Claro, manifestaba que el proyecto minero está dentro de la zona de amortiguamiento del Cajas, él me decía, existen unos mapas en los que consta lo que estoy diciendo. Mire, ni siquiera han delimitado la zona de amortiguamiento del Cajas, nadie sabe cuánto es, pero bueno, si el proyecto minero está ahí, la zona de amortiguamiento del Cajas es mucho mayor que el Parque Nacional, nosotros no somos ni el 0.01% de esa área con la actividad que estamos realizando y no la estamos contaminando. Preocupación como Cuencano, y eso sí lo digo, y como alguien que cuide el agua, es que ellos deberían haber hecho y haber remitido una ordenanza que quedó lista y preparada para la zona de amortiguamiento del Cajas, la cual no la conocemos, por si no estuviera una ordenanza ya realizada. Y más bien ha permitido que, por ejemplo, se realicen actividades que sí nos afectan a los cuencanos, en la zona, en la cuenca media del Tomebamba, que queda entre Sallausí y el Parque Nacional del Cajas, eso sí nos afecta a los cuencanos, ahí hay mucha actividad que se está haciendo ahora y eso perjudica al agua que sí recibimos los cuencanos. En cuanto al proyecto, y brevemente, Gaby, le digo, nosotros hemos cumplido y hemos hecho cumplir absolutamente todos los parámetros que nos ha exigido la ley, Senado, Arcon, el MAE nos controla completamente, participación de las universidades, ha dicho él que no ingresa a las universidades, escuchaba, las universidades han ingresado, están haciendo los estudios, están trabajando con nosotros, se les ha entregado absolutamente toda la información, nos hemos abierto, hemos sido transparentes en el proyecto absolutamente a todos, la prensa ha visitado el proyecto cuando ha querido, en ningún momento se ha cerrado y no se ha dejado entrar absolutamente a nadie, entra todo el mundo que quiere, es un proyecto tan abierto que eso es lo que ha pasado, entra tanto, tanta gente y puede ser tan permisible, tan accesible el proyecto, que ustedes ven lamentablemente lo que ha pasado, al ver estas personas que legalmente hemos cumplido, ambientalmente hemos cumplido, socialmente hemos cumplido, lo único que han hecho todos estos activistas y toda esta gente que se opone a la minería es esperar un conflicto social en la zona que ha terminado en violencia quemando un campamento, no es que nos hemos confrontado con ello, simplemente se retiró la gente para evitar confrontamientos, evitar que justamente suceda esto, pero lamentablemente, mire, o sea, han incitado tanto contra una actividad que se viene realizando de una buena forma, no han tenido una manera de prohibir la actividad o de suspender la actividad, una actividad que es realizada responsablemente con violencia nada más. Ahora, Javier, él ha sido una de las personas que ha estado siempre pues diciendo, a la actividad minera que se ha declarado defensor del agua, defensor de la naturaleza, pero ¿por qué cree que se da pues este seguimiento quizá a sus labores profesionales, de haber hecho el recuento de que trabajó en etapa, el recuento de que estuvo al frente también de la subsecretaría, ahora como subgerente, y no lo ha dicho solamente acá, sino en diferentes medios de comunicación. Quizá hay alguna acción que usted piensa tomar debido a estas declaraciones que se han dado, pues luego de esta solicitud de réplica, en donde podemos tener también las aclaraciones por parte suya. Bueno, mire, la verdad, no sé, la preocupación del concejal que siga y dé seguimiento a mi actividad, la verdad va a encontrar o no va a encontrar absolutamente nada en lo que yo he hecho, yo he manejado con ética y con profesionalismo y moralmente durante toda mi vida, por esa razón he trabajado hasta en el extranjero. Entonces, mire, nosotros tomaremos las acciones que correspondan, justamente él está atentando contra una persona, si él tiene algo que lo pruebe y nosotros lo actuaremos de acuerdo, bueno, mi persona actuará directamente, legalmente, si es que es el caso, si es que el señor trata de probar, sigue calumniando a mi persona. O sea, yo en ningún momento he trabajado, y eso quiero dejar claro a los cuencanos, yo trabajé en el sector público y he trabajado en el sector público, ha sido el servicio de la ciudadanía, cuando estuve en la subsecretaría al servicio de tres provincias, al servicio del país, y de eso nadie puede, absolutamente nadie puede criticar el trabajo que he hecho, o que se trate de tildar o poner una nube de corrupción, que al parecer está de moda también, nos vamos hacia una temporada política, al parecer ven políticamente tal vez que pueda ser afectado, yo no tengo tampoco ningún interés político en las elecciones siguientes, nada por el estilo, así que él esté tranquilo, si es que ve que de pronto se le puede afectar políticamente a él. Y eso, Gaby, la verdad, no sé qué es lo que tiene en contra mía el señor, pero nosotros actuaremos, y si es el caso, pues legalmente, si fuera el caso, para que él pruebe lo que él está diciendo y lo que él ha dicho de mi persona. Muy bien, Javier, muchísimas gracias por esta entrevista, por su presencia esta mañana, y bueno, por haber aclarado también algunos temas de interés de la ciudadanía. Lo esperamos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Gaby, y aquí siempre a las órdenes para informar sobre la actividad y sobre lo que hacemos. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a la pausa comercial, enseguida estamos de regreso con un nuevo espacio de entrevista. Ya venimos.